Hola amigos yo soy Deus Expedio y bienvenidos a la edición número 34 de Noticias Gamers En esta edición hablaremos sobre lo que fue el Nintendo Direct y alguna que otra cosa más Así que empecemos Este nuevo Nintendo Direct fue presentado por Reggie Fields y nos trajo varias noticias interesantes My body is ready My body is ready Y comenzamos con una bomba Bueno ni tan especial la noticia Solo se trata de la versión HD de The Legend of Zelda Twilight Princess Que llegará a la figura Wii U junto con una figura Amiibo conmemorativa al título Que saldrá a la venta el 4 de Marzo del 2016 El bundle del juego con la figura es compatible con los otros Amiibos ya existentes de la saga de Zelda Uff Nintendo que bueno porque nos estábamos quedando escasos de figuritas Amiibo A ver si te pones a trabajar más en eso eh Ah por cierto hablando de Zelda Nintendo anunció en 5 segundos de video que el nuevo juego de Zelda saldrá para 2016 Probablemente para la Nintendo NX pero no le digan a nadie que yo les dije Y Triforce Heroes tendrá un DLC con dos trajes Uno servirá para ver lo que hay dentro de los cofres antes de abrirlos y el otro para atacar en 4 direcciones a la vez Ese contenido estará disponible el 2 de Diciembre Y anunciaron un nuevo juego de Pokémon Oh por Dios Se trata de Pokémon Super Mystery Dungeon Un juego en el que tendrás que Ay es en serio a nadie le interesa este juego Siguiente ¿Qué? ¿En serio? ¿Pokémon en Wii U? Si se trata ni más ni menos que de Pokémon rojo, verde, azul y amarillo para la consola virtual de Nintendo Que como adición ahora podremos intercambiar Pokémon por medio de Wi-Fi En vez de usar el molesto cable link como en los viejos tiempos Ay bueno no está tan mal la noticia pero yo quería un Pokémon bonito en HD para Wii U ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué si saldrá? A ver a ver Ahora los combates entre Pokémon serán en tiempo real Porque Pokémon Tournament llegará a Nintendo Wii U en 2016 Y como adición ahora tendremos un Pokémon super poderoso Un Pokémon muy cool Un Pokémon que te puede asaltar si pasas solo en un callejón Se trata de Shadow Mewtwo Que lo podrán tener las personas que compren el primer tiraje de Pokémon Tournament Gracias a una tarjeta Mewtwo que desbloqueará el personaje al acercarla al Gamepad del Wii U Eh no pues wow pero insisto Y mi nuevo juego de Pokémon Un juego nuevo, revolucionario Algo que de verdad nunca hayamos visto ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Si anunciaron un nuevo Pokémon? A ver a ver déjenme leer la nota Pokémon Picross es el nuevo juego de Nintendo Anunciado en el Nintendo Direct Se trata de quien sabe que que se juega quien sabe como Lo único que sé es que se parece a un Buscaminas Con un skin de Pokémon que seguro será el juego preferido de tu abuelita Uy no que divertido se ve Me muero de ganas por comprarlo eh Nintendo Super Mario Maker ya cuenta con más de 3 millones de niveles creados Y ahora contará con la herramienta Checkpoint Y una página web en la que podrás ver muchos niveles de la comunidad Según los filtros que escojas Y si le das favorito podrás jugar los niveles que te gustaron en tu consola También nos mostraron imágenes de Xenoblade Chronicles Y fanáticos de Final Fantasy Aléjense un poco de la pantalla de su smartphone o computadora Recuerden que estos dispositivos no son resistentes a fluidos corporales Y prepárense para esta noticia Cloud será un nuevo personaje de Super Smash Bros. para Wii U Y ya muchos están creando teorías diciendo que podría tratarse de que el remake de Final Fantasy 7 Saldrá también en NX y muchas locuras más por el estilo A Link le hicieron la jarocha y ahora podremos usar a Link Mujer en Hyrule Warriors Zelda Phantom Overglass y Spirit Tracks llegará a la E-Shop de Nintendo Y Wii U contará con un juego muy similar a F-Zero llamado Fast Racing Neo Y muchas noticias más que podrás ver si le das click al video que dejaré en la descripción Para que veas todo el Nintendo Direct Rise of the Tomb Raider está prohibido en Arabia Saudí Ha sido mediante la cuenta oficial de Xbox en dicho país El medio por el cual han comunicado que prohíben el acceso a todo el territorio de Rise of the Tomb Raider El motivo principal aún no se tiene claro Pero se especula que puede ser por contenido sexual O por algún contenido político religioso vinculado a este país Xbox se ríe de la falta de retrocompatibilidad de Playstation 4 Para los que se les olvida hasta lo que hicieron ayer en la tarde Déjenme refrescarle la memoria un poco Hace unos años con el lanzamiento de Xbox One Se suponía que la consola de Microsoft iba a tener un bloqueo Que no permitiría compartir tus videojuegos con tus amigos Motivo por el cual el mismo presidente de Sony salió en un video Demostrando en forma de mofa lo fácil que sería compartir un videojuego en Playstation 4 con tus amigos Pues bien Xbox se guardó la espinita y sacaron un video de unos cuantos segundos de duración Donde demuestran a modo de sarcasmo lo fácil que es jugar a un juego de Xbox 360 en tu Xbox One Uy no pues que maduros eh Fallout 4 distribuyó 12 millones de unidades Queda clarísimo que la distribución no es lo mismo que venta Pero Bethesda dice que se trata de una estrategia para mantener bien surtidas las tiendas Y obviamente esperan vender todas las unidades posibles Y estos son los videojuegos que saldrán esta semana Assassin's Creed Syndicate versión para PC Star Wars Battlefronts para PC, Playstation 4 y Xbox One Animal Crossing Amiibo Festival para Wii U Mario Tennis Ultra Smash para Wii U Y bueno amigos espero que les haya gustado esta nueva edición Y nos estaríamos viendo la próxima semana Chao 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 ¡Suscríbete al canal!